Ven y dile, que venga, que tenga valor, que muestre la cara y le hable de frente si quiere tu amor A esa, que cuando está contigo va a vestir a ver, princesa A esa, que me hace ante pruntas y siempre está dispuesta A esa, ven y dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar ¿Qué quieres demostrar? Que te dé tu ropa, que te dé tu ropa y te da tus miserias ¿Qué quieres ganar? Que venga, que me duele por ti ¿Qué vas a conseguir? Que me venga, te darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, baby, dile tú Que venga Que venga, te decisión ¿Por qué? Gracias por ver el video.